La casa de mi padre Ah, muy bien, vale. ¿Sabes qué? Nos los llevamos. Es tu paga de Navidad. Ah, ¿sí? Vale, pues entonces los quiero en azul. Por si se rompe un tacón o por si quiero abrazarlos. Me pones enfermo. Sí, por eso vamos a divorciarnos. Nos divorciamos porque eres codiciosa, manipulista y egoísta. Tú lo has querido. Cree. Tú lo has querido.